Debutan hoy los Precios Esenciales, este listado de 64 productos en el marco de Precios Cuidados y coincidentemente, o no tan coincidentemente, se publica hoy esta norma de lealtad comercial que es un decreto firmado por Macri y sus ministros y que vamos a pasar a repasar ya mismo porque es muy largo, lo hemos estado leyendo artículo por artículo. En realidad hay que decir, para ser claros aquí, que esto es un compendio de normas que ya existen. Yo no, digamos, a ver, sin ser un especialista en el tema de defensa del consumidor, lealtad comercial y demás me parece, según lo he estado repasando, que aquí lo que se trata es juntar un poco lo que hay compendiarlo, unificarlo y claro, relanzarlo en el marco justamente de esta necesidad de controlar que las cosas funcionen como deberían funcionar, como siempre debieron haber funcionado en materia de Precios, Calidad, Deslealtad y demás cuestiones. Asegurar la transparencia en las relaciones comerciales y garantizar la información esencial de productos y servicios, ese es el artículo primero de esta norma, que tiene un montón de capítulos, vamos al siguiente por favor, que habla por ejemplo de actos de competencia desleal, por ejemplo, actos de engaño, de confusión, ventas por debajo del costo, se me ocurría pensar en la denuncia de algunos estacioneros contra otros por el tema del GNC, dicen que vende por debajo del costo, lo que se llama dumping, bueno, esto ya existe hace rato y hay normas que protegen ese tipo de manifestación, lo que pasa es que no se temple, bueno, acá está denumerada de vuelta, actos de imitación desleal de productos, se me ocurre pensar en un montón de motocicletas nacionales que imitan a las extranjeras, son iguales, uno los ve estéticamente son iguales, serán sancionadas, bueno, habrá que ver, publicidad engañosa, esto del producto con base láctea y que no es leche, bueno, en fin, están enumeradas después que se cumpla será otra cuestión, vamos a la siguiente, requisitos de identificación de productos, aquí hay un montón de elementos que tienen que ver con la cantidad del producto, con la composición del producto, que ya está también, después si se cumple y si se está violando habrá que sancionarlo y vamos al capítulo de las sanciones, que es el último, fíjense, multas de hasta 200 millones de pesos que se van actualizando conforme, creo que la inflación, dice el capítulo específico, denuncia y procedimiento, dice cómo debe denunciarse, se puede llegar hasta la clausura del local comercial y demás y esto sí es novedoso, este último elemento, sistema electrónico de resolución de conflictos, está en el marco de la defensa del consumidor y uno, como consumidor, puede ir a denunciar y va a esta instancia previa, que es una instancia administrativa de mediación, si no funciona, bueno, ya van por los carriles correspondientes. Norma que va por decreto, que coincidentemente o no tanto aparece con el tema precios esenciales y demás, evidentemente el gobierno quiere poner en esta instancia en particular celo para tratar de que los acuerdos de precios en este caso se cumplan.